Mi amigo Chinchano ¿Dónde está Chinchalito? David Arroyo Michelito Keito Señora Evelyn, por favor acercarse Está pagando la ruma No se puede entregar Sí, que no esté la que ha pagado Las aplicaciones Señora Evelyn Sin usted no podemos entregar La reina A mi señora De los cristales Vía Santiago Aries David Arroyo Evelyn Vilcahuaman Hacen la entrega de 10 cajas Atención Camilla Camarena Naukari Acérquense ¿Dónde está? Están en Camarena Elita Naukari Y sus hermosas hijas Y su hermoso Camilo Camilo Y a ver Dí a ti Dónde está Salud Seleni Y su amor Chinchito Buenas Chiquito Qué bonito le queda El sombrerito A Seleni Hermoso Su primer regalo De Chiquito Algo Trama Algo Trama Miguelito Gamarra Atención Familia Camarena Naukari Si no llega La familia Camarena De Chiquito Lo pasamos A las 11 Que le vas a pasar Aquí estamos A las 11 Aquí estamos Nosotros Camilo Camarena Don Camarena Jefe De casa Chiquito Allá Están esperando A la Que han pagado Ronald Ronald Ahora sí Ya llegaron Goñanita Porro Palomino Vamos a recibir Camarena Camarena Jampari Don Stalin Oña Lisma Sus queridos Chicos Camilo Y la guapísima Niyaki Pero también La guapísima Yanet Por favor El guapísimo Camilo Gracias El cachorro Camilo El actor El muñeco El actor El pasión De Gabilanes Continuamos Continuamos Con las invitaciones Por favor Disculpas Ahora sí Con la banda Exacto Con la banda Para recibir El cariño Del amigo Michelle Cairo Y esposa Rocío Romero Los capitanes De la fiesta El patrón De Cucará Patrón San Lorenzo Este 10 amigas 9 y 10 La show Super Navarro Y la super Sonora Mili Montes Y Muchos Artistas Más Cilindas Rons Ahí está La cilindas Rons La cilindas 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 Y me comenta Que se quiere casar En la calle En la calle En la calle En México Nos casamos Nos casamos Nos casamos Dos parejitas Eso es este Matrimonio 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 Por fin Matrimonio 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 Doble matrimonio O sea, aclarando Ronald Marí, aclarando, nos casamos con una boda doble en la playa del México, Cajú, por si acaso. Señor Primo. Continuamos con las invitaciones. Gracias, señoría, salud. Yoelito Garazay, esposa de Rosario Mendoza. Yoelito Garazay, Rosario Mendoza. Yoelito Garazay, Rosario Mendoza, acercarse, por favor. Más cariño, el cariño mío, Yoelito Garazay, esposa de Rosario Mendoza. Y él, ahí viene, ahí viene. Por aquí, yoelito Garazay, por el concentrado que me ha acompañado de tu esposa favorita, Yoelito Garazay. Rosario Mendoza, y él, Cajú. Gracias, yoelito Garazay. Oscar Garazay y Ángel Villanueva. Oscar Garazay y Ángel Villanueva. Atención, Wilmer. Atención, Wilmer. Oscar Garazay y Ángel Villanueva. Atención, Mosquita, Ante Villanueva, por favor acercarse, donde está su ruma. Luego se prepara Eric Chávez, Jerry Quiñones Luego Isaías Quispe, Jessy Rojas Cajachina El Puerco Cajachina El Puerco ¡Salud! Papicha Colónio Antes de las jueces, ahora es San Diego Ecompan de Santiago, Osquita de Galeo y Danji Villanueva Hacen entrega de esta invitación Mamita Anitta Por los sobrinos Oscar, bailando pues Sobrinos de Mamá Ana Pero siempre se va la Mamita Anitta Lo deana toda la vida Aquí Y ahora le echa mano al cuatuzquiño de oro Y es el monoteño Eric Chávez Gracias Don Quintar Gracias Danji Por el camino para tu tía Ana Torra Colomino Zacarías Alupo de Ayantí Con poco pisa Para 26 Tomamos con los Zacarías Menos a la hora Llegó la familia Elis Mertado Comida de Mertado Eric Chávez ¿Está? ¿Dónde está Eric Chávez? Eric Chávez Eric Chávez Sin nuevo vamos a recepcionar a las 10, 11 de la noche Y no será culpa de nosotros Una vez he llamado a Eric Chávez Y Eric Quiñones Ahí viene, ahí viene Ahí viene el guaruqueño Ok Hoy invita El canario de Eric Chávez Mi esposa Eric Quiñones Te dice ¡Feliz Cumpleaños! Diez cajas Gracias Isaias Isaias Quispe Jessy Rojas Blas de Cajachina El cuerpo Acercarte Isaias Quispe Atención Donando con Alguien Esa es la que nos gusta a todos Para todos los maleteros Y se me repara Y se me repara Para todos los maleteros Isaias Quispe Jessy Rojas Se me recibe El clope Salud ¡Vamos! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido amigo! ¡Romolo Pérez! ¡Mi esposa! ¡Bienvenido! ¡Amigos! ¡Atención Ronald! ¡Sigue la ley! ¡Ya estamos! ¡Bienvenido! ¡La invitación de Isaías Quirpe! ¡Ges y Rojas! ¡La feina de Trabajina! ¡El Cuervo! ¡Diez cajas! ¡Gracias! ¡El Cuervo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esposa! ¡Gracias! ¡Esposa! ¡Gracias!